Un partido complicado, un partido que va a ser de ida y vuelta y que tenemos que saber aprovechar los espacios y poder llevarnos los tres puntos. Todo el mundo sabe de mi pasado celeste, respeto mucho a esa institución que me formó, pero nada, me debo alianza y tenemos que salir a ganar.